Todos aplaudimos con las manos Todos aplaudimos con los pies Todos aplaudimos en el aire Todos aplaudimos al revés Todos tocamos la guitarra Todos tocamos el violín Todos tocamos las maracas Todos decimos fuerte achís Todos aplaudimos con las manos Todos aplaudimos con los pies Todos aplaudimos en el aire Todos aplaudimos otra vez Todos aplaudimos otra vez Todos aplaudimos otra vez ¡Bartolito meterete! Al gran bonete se le ha perdido un firulete Y dice que lo tiene ¡Bartolito meterete! ¿Yo señor? ¡Sí señor! ¡No señor! ¡Pues entonces quién lo tiene! ¡Percherón meterete! ¡Bartolito meterete! Al gran bonete se le ha perdido un firulete ¡Sí señor! ¡No señor! ¡No señor! ¡Pues entonces quién lo tiene! ¡El lobo meterete! ¡Al gran bonete se le ha perdido un firulete ¡Al gran bonete se le ha perdido un firulete! ¡Y dicen que lo tiene el lobo meterete! ¿Yo, señor? ¿Sí, señor? ¿No, señor? Pues entonces, ¿quién lo tiene? ¡Ja, ja, ja! ¡Lo tengo yo! Al gran bonete se le ha perdido un firulete Al gran bonete se le ha perdido un firulete Al gran bonete se le ha perdido un firulete La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace... ¡Así hace el pato Lola! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace... ¡Miau! ¡Así hace el gato Lola! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace... ¡Miau! ¡Así hace la oveja Lola! La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace... ¡Miau! ¡Así hace el caballo Lola! La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace... ¡Miau! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!